Ahí tienen imágenes de la Laurino saliendo al Municipal de Deporte en la mañana de ayer domingo. Ahí el club deportivo Ronda que intentaba cosechar una nueva victoria que le hubiera alejado definitivamente de los puertos de descenso, aunque la distancia sigue siendo de 7 puntos sobre el equipo que marca el descenso de categoría, que ya es el Vera con 24 puntos. Los primeros compases del partido desde el principio y sobre todo en esta primera parte, dominio del club deportivo Ronda y ese centro chute de Víctor Mía que atrapaba a Reina con ciertas dificultades. Balón largo de Joni buscando a Jacob y la salida del guarda meta del equipo de Alauní. Nuevamente Reina se tiene que deshacer de ese complicado balón, pedía explicaciones a su defensa. El dominio que se iba haciendo cada vez más patente del club deportivo Ronda era Chicón, el que prueba desde lejos y atrapa el guarda meta a Laurino. Esta iba a ser una de las pocas oportunidades del equipo visitante con ese remate de bandera por arriba. Y ahí el lanzamiento de Berlanga, el balón que bota y Reina que no consigue hacerse con él significaba el 1-0 en el marcador. Ahí veis la repetición, buen lanzamiento de Miguel Ángel Berlanga y balón difícil de atrapar para el guarda meta visitante. 1-0 en el marcador y seguía el acoso rondeño en estos primeros 45 minutos. Ahora es Chicón el que lanza ese balón raso que sale a la izquierda del guarda meta visitante. Por arriba era el único peligro que creaba, ahí caballero que no se hizo con la pelota y el remate final que iba a salir por encima del larguero de la portería rondeña. Jacob que se va por velocidad y el balón que es salvado por la defensa del Alaurín. Ahí el lanzamiento repelido primero por el palo y después por el guarda meta reina, fenomenal ahí el trabajo del portero del Alaurín. Perfecta la pared, Jacob ahí estuvo un poquito lento y la salida del guarda meta visitante le impedió progresar. Nuevamente por arriba el peligro y ahora es una buena parada de caballero aunque la jugada ya estaba invalidada. Se llegaba al descanso con ese 1-0 en el marcador, corto resultado para los méritos del Ronda. Pero en la segunda parte y muy pronto iba a llegar el segundo gol. En este caso el autor Melquiades, error en la defensa, perfectamente aprovechado por Colasso para ceder a Melquiades que conseguía así el 2-0 en la mañana de ayer. Ahí tienen el segundo gol, es el 80% prácticamente del jugador Sergio Colasso. Pero enseguida iba a llegar la reacción de Alaurín, que en la segunda parte obligada por las circunstancias se tenía que estirar. Iba a ser Juanlu el que con ese lanzamiento, que en principio parecía que no llevaba excesivo peligro. Ahí ven la repetición, lanza muy escorado, sin pensárselo eso sí, y sorprende a Caballero que pudo hacer algo más en esa jugada. Ahí ven ustedes la jugada de la tarjeta para Víctor Vía, que iba a ser uno de los muchísimos desaciertos que iba a tener el árbitro del partido, el almeriense Borja Belmonte. La expulsión, yo creo que no había ni falta de Víctor Vía, que iba a dejar al Club Deportivo Ronda con un hombre menos ya para todo el partido. Ahí ven de nuevo la jugada, más que comprometida, porque el que toca a balón es el jugador del Club Deportivo Ronda. Y desde luego eso levantó también los nervios. Este árbitro ya se le había jugado al Club Deportivo Ronda en el partido ante el Granada 74, cuando pitó un penalti inexistente y expulsó a León, como bien nos recordaría posteriormente a Angel Oliva. Ahí tienen otra jugada conflictiva en el borde del área, con Macho que recibe un golpe en la cabeza con la pierna en alto. Pero cuando menos, cuando menos, juego peligroso, libre e indirecto es si no hubo algo más. El árbitro no señaló nada y desde luego iba minando la resistencia del Club Deportivo Ronda. Ahí Bandera iba a conseguir el empate a dos en un despiste defensivo que la verdad que paga carísimos los que tienen a lo largo del partido el Club Deportivo Ronda, que suelen ser pocos. Ahí ese balón al segundo palo y Bandera que aprovecha para conseguir el empate a dos. Esa buenísima jugada de Diego, Berlaga que la deja atrás y Johnny le bota el balón y se le va un poquito encima, justo para estrellarse en el travesaño. Lanzamiento de falta, en este caso de colazo, desviada a la derecha. Y aquí ese balón que llega a colazo y vean ustedes el cabezazo perfecto, marcando los tiempos de Corbacho para obtener el 3-2. Era el minuto 91 de partido y parecía que la victoria se quedaba en la ciudad del Tajo. Ahí ven de nuevo que bien marca los tiempos, como gira el cuello y la coloca prácticamente en la escuadra de Reina, que no puede hacer absolutamente nada. Se desbordaba la alegría que el municipal iba a durar nueve minutos, porque el árbitro iba a descontar hasta el 99, en el que un nuevo fallo defensivo era aprovechado por Juarillo para establecer el 3-3 y el árbitro pitaba sin más el final del partido. Ahí tienen la repetición del gol, que era, ya decimos, la última jugada. No se sacó ni de centro. Vamos con la opinión de los protagonistas del encuentro.